¡He vuelto zorra! nos habíamos quedado acá el último que vimos fue el de dorogato borracho para los que no sepan y les doy contexto esta persona es un dragón yo tenía un hijo que le decía tío y por eso le puso el tío borracho alguien dijo sexo me encanta, me encanta este fue... ¿eh? aquí lo entiendo le estoy poniendo cara de... ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por una bandera LGBT? ¿la bandera gay? ¿o es porque soy gay? y cuando ve esa bandera con tantos hijos que tiene regados por ahí ¿a cuantos le debe la pensión en emitencia? ninguno yo les di la vida ahora arreglisala ustedes no mames ¡que bendición! no a ver a ver a ver que bonito a ver excelente argumento aprobado quien no lo aprobaría cabrón está bien rico ese argumento a ver... ¡uy señorita! aprobado felicidades tu mejor fue aprobado sin ningún problema que rico que grandes argumentos joder ¿qué es esto? yo soy una... una deiner ¿qué digo? ella está muy hermosa y nerviosa estoy nerviosa jajajaja jajajaja eso parece como un juego de citas saquen a Namamichuan hagan una cita a ver si son capaces de enamorarlas estaría genial un juego así a ver quienes consiguen todos los logros quienes cumplen sus fantasías con Namamichuan ay dice no sé si yo lo subí antes pero aquí lo dejo prohibido culearse las meseras y esto yo, ay chali uy 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 señorita ese día me acuerdo que no me quedaba no me quedaba bien el traje de mate me faltaba cubrir la parte de atrás pero como hacerle si estaba bien cortita lo pedí de Shein pedí una talla menos que no era y pues me jodí y pues andaba así sirviendo las cosas y pues ya sabes por eso pusieron el cartel porque bueno, ya sabes ¿no? prohibido, prohibido estoy en horario laboral juro no, no puedes no puedes ponerle pelo a un dragón son reptiles, no son peludos reptiles, ah, ignorante jajaja, pelito suavecito ¿a quién le importa si son humanos o si son algo más? si tienen tetas ¿cuál es el problema? ajá ¿y ahora? esto fue una vez que Zoe fue a mi refrigerador agarró una de mis galletas y no la repuse yo me enojé mucho con ella y la pegué a la pared con cinta adhesiva sí, sí, sí ya me acordé galar midiendo dos metros a huevo el tendero sacado de onda al ver una furra tan enorme enorme te voy a matar de un centón bebé que rico po malinterpretaste ese chíngate al dragón el siempre me pone como un titán ni que fuera tan titán no va a ver no te vieron mal me encantaron muy bonitos espero que para la siguiente hagan más memes quiero verlos bendita sea el elixir de la juventud el agua potable